Paterna Paterna conectará Valencia y Valterna con una nueva línea de autobús municipal después de verano. Sagredo suma apoyos para la llegada de Puerto Mediterráneo a Paterna, concretamente de UGT. Paterna celebrará del 26 de abril al 1 de mayo su primera Feria de la Cerveza, que tendrá lugar en el Parque Central. Ciudadanos Paterna ha solicitado la apertura de al menos un colegio por barrio hasta las 8 de la tarde para que los niños tengan un espacio seguro donde seguir con sus juegos. ¡Que paséis unas felices Pascuas! Nos vemos el próximo viernes con más noticias.